Bueno, buenas tardes, soy Nicolás Melero, hoy día les vengo a hablar de Falabella Ventures. Bueno, en Falabella Ventures somos un equipo corporativo que trabajamos transversalmente con todos los negocios de Falabella en los siete países donde tenemos presencia. Y en 2020 tomamos la decisión de no solamente apoyar a las empresas con las que trabajamos como clientes, sino que involucrarnos un poco más, dar un paso hacia adelante y ser socio de estas empresas en las que confiábamos. Y desde ahí en adelante empezamos a armar un portafolio de inversión apoyando a las empresas que hoy día nos acompañan a construir lo que es nuestra visión, que es ser el ecosistema físico y digital líder en la región. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, tenemos una tesis de inversión, básicamente invertimos en las verticales en las que participa el grupo, eso es logística, fintech, marketplace, e-commerce y también lo que llamamos como in-store tech. Y lo hacemos a través de una participación que en promedio han sido tickets de 3 millones de dólares por cada una de estas inversiones, hemos hecho 6 inversiones hasta ahora. Nuestro objetivo es hacer del orden de 3, 4 inversiones por año, tenemos que acelerar un poco el tranco para lograrlo, pero bueno, ahí vamos. Y bueno, ¿en qué invertimos? Invertimos en empresas que muestren tracción, idealmente que tengan un producto ya más maduro, una matriz de clientes diversificada y a la vez que estén buscando regionalizarse. No es un requisito, pero sí es un nice to have el hecho de que ya tengamos una relación comercial anterior, es decir, que nosotros seamos clientes de ello. Y eso se da en general en torno a la serie A, las empresas que están más o menos cumpliendo con esas condiciones se dan en torno a serie A. Y por último, bueno, hemos decidido momentáneamente no liderar las rondas, por lo que en ese sentido nos acoplamos a las condiciones definidas por el lead investor. Nuestra propuesta de valor, en dos pilares, la primera, acelerar el crecimiento, ofrecemos toda la estructura regional del grupo Falabella a disposición de la startup de nuestro portafolio para acompañarlos en el proceso de regionalización. Y ahí, bueno, nosotros como Falabella Ventures tratamos de ser un poco este puente entre el mundo exterior y el ecosistema Falabella que a veces es innavegable. Tratamos de juntar las puntas, sentarnos en la mesa con las personas con las que tienen que conversar y tratar de empujar para que las cosas pasen. Y por último, en el tema de acceso de capital, creemos que es súper potente para los founders poder contar la historia de que Falabella era mi cliente y después de un tiempo de relación decidieron invertir en nosotros. Creemos que esa historia desbloquea un montón de capital porque valida un poco el negocio. Además, tenemos la posibilidad de hacer follow-ons y ser ágiles. El equipo somos tres, 30 años de experiencia en conjunto y toda la disposición de ayudar al ecosistema. Gracias.